La historia, o al menos uno de sus rostros, sigue vivo, camina y hoy está a solo meses de sus 90 años. Pompeyo Márquez es un hombre que transpira fuerza y carácter. El cabello blanco, postura correcta, es lo que resalta de un hombre curtido de lucha. Inició su actividad política, o al menos así lo recuerda, de una manera casi poética. Y es que a los 14 años escuchó la frase Antes, la muerte, cuya no era la dictadura, que se observara como un luchador social. Consecuente, perseverante, que tiene una sola línea de conducta. Pero 14 años te presentes. Hay compañeros míos que dicen Yo nunca he cambiado. No sigo siendo el mismo. Sí. Yo sigo siendo el mismo desde el punto de vista De mi ideal, siempre partidario de los sectores más humildes, los sectores más pobres, los sectores medios. He puesto toda mi actividad al servicio de ellos. Pero sin lugar a dudas, el que no cambie en política, cuando cambian las realidades, es un estúpido. Entonces, entramos a revisar todo este problema del socialismo, como utopía, que había que liquidar todas las clases. Y para liquidar todas las clases había que hacer una dictadura. Y para hacer una dictadura había que montar un aparato militar, militar policial, para reprimir, para aplastar. Y justamente contra eso nos levantamos nosotros. Y cuando se presenta la candidatura de Chávez, Anteño que habíamos leído los papeles de Chávez, del golpe del 4 de febrero, donde estaba todo el autoritarismo, todo el militarismo, ¿no? Pero que nos opusimos a la candidatura de Chávez. Lo que se derrumba es, precisamente, aquel mundo en el cual uno creía, ¿no? Y que era la esperanza. Y que se encuentra, entonces, con que eran vulgares dictaduras. Todas eran vulgares dictaduras. Ya buscan nuevas formas de expresarse, nuevas formas de humanizarse. Ya es la lucha contra la pobreza, ya no es un problema de izquierda, es un problema de Naciones Unidas. La lucha de la igualdad de género, que era de la izquierda, ahora es de Naciones Unidas. O la lucha sobre el medio ambiente, es una de las metas de los milenios. Yo soy un luchador social, yo soy un hombre de izquierda, yo soy un hombre de avanzada. Y aspiro, pues, a derrotar electoralmente, democráticamente, pacíficamente, a esta autocracia militarista que encarga Chávez. ¿Qué ejemplo nos puede dar Cuba a nosotros? Por el cual, al comienzo, nosotros vimos todo lo que podíamos dar en solidaridad con la revolución cubana. En mi caso, hasta un sobrío mío derramó su sangre en la plaza del Chilecho, agarrado de mi hija, defendiendo la revolución cubana de las agresiones. Ahí está Corea del Norte. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? Ahí está el fracaso del socialismo, del llamado socialismo africano. ¿O nos van a vender a nosotros, como quieren, vendernos Chávez a un Gaddafi con 43 años en el poder? Nosotros rechazamos el libro rojo de Mao y rechazamos el libro verde de Gaddafi. ¿Qué legado puedo dejar yo? El legado de unas ideas, de unas ideas de democracia, de democracia social, de igualdad, de la sociedad funcionando democráticamente, sin autocracia, sin dictaduras militares. Yo quisiera que mi país enterrara por completo las autocracias militaristas, que enterrara por completo ese círculo vicioso que viene desde el 1830 hasta el presente. Mi legado está en esos seis mil artículos que he escrito, en esos libros que he escrito y en aquellas enseñanzas que he dado a miles y miles de jóvenes en universidades, fuera de las universidades, a miles y miles de trabajadores con los cuales he tenido relación, he tenido contacto. Ya yo estoy, pues como dije antes, a los 90 años y me conservo vivo, totalmente, totalmente integral todo lo que tiene que ver con la defensa de los intereses populares, de los intereses de los humildes, de los intereses de la mayoría de la población. Esa idea contribuista, ¿no? Que viene a través de la historia de Venezuela, hay que darle, no voy a decir popularmente, y colocarmente, hay que darle un parado, ¿no? Y derrotar por completo las pretensiones contribuistas de un golpista que además le ha dado otro golpe a la Constitución. Chávez está gobernando al margen de la Constitución. Diría que el legado fundamental es el legado de la perseverancia en el estudio, de la perseverancia en la formación, de la perseverancia en el amor al país. Prepárense. Esta es la era del consumimiento. Esta es la era de la revolución científico-técnica más poderosa que haya tenido la humanidad a lo largo de su historia. El que no estudie y no usted en día, ¿no?, se atrasa, porque la velocidad de los acontecimientos es muy grande y los cambios que se producen en la humanidad son muy grandes. ¿Quién iba a pensar hace dos años en la primavera, en la primavera árabe, en que se iban a despertar esos pueblos e iban a tomar el camino, el camino de la democracia? Eso no lo pensó nadie, absolutamente nadie. Y los más sabios lo agarraron a imaginar. La teoría es que el árbol de la vida es eternamente verde.